Yo hice el post original de Go For A Punch, o como se le llama ahora, Saki Sanobashi, como una broma. Todo empezó cuando estaba en 4chan y vi un hilo que preguntaba, que fue la cosa más aterradora que vieron en la Deep Web. Y como un usuario clásico de 4chan, decidí trolear por diversión. Cree una historia cliché de un episodio. Ese final ya todos lo conocen, pero hasta el final más contundente tiende a ser ignorado por algún loquito. Cualquiera que esté viendo este vídeo sabe bien cómo terminó la historia de Go For A Punch, también conocido como Saki Sanobashi. El aparente posteador original de 4chan finalmente habló y contó la aparente verdad acerca de esta tan difundida leyenda del Internet. Para la gran mayoría de las personas, yo incluido, todo terminó ese 24 de noviembre del 2019, porque además de lo dicho por el usuario, claramente la búsqueda no iba hacia ningún lugar. Sin embargo, como dije en un inicio, hasta el cierre más contundente tiene personas que desean evadirlo, y es que sí, no todos le creyeron a esta persona. Es verdad, este sujeto que dijo ser el posteador original de 4chan no tenía ninguna prueba, aunque sinceramente, pasaron tantos años entre una cosa y otra que no se podía esperar que tuviera algo. Todo esto llevó a que algunos no se sintieran satisfechos con su relato y lo tacharán como un troll que simplemente quería detener la investigación. Claro, sin ninguna prueba verdadera. Se podría decir más bien que simplemente no querían sentir como si tantos años de búsqueda fueron en vano, por lo que no perdieron la esperanza. En pocas palabras, empezó una época de negación. Nadie quería aceptar lo que el OPI original decía, aunque claro, tampoco tenían pruebas para creer que Saki Sanobashi de verdad existía. De hecho, usuarios como Stelios incluso le dedicaron un par de publicaciones en Reddit literalmente tituladas. Finalmente desmentimos a Saki Sanobashi OPI. Estas publicaciones son realmente extensas por lo que no voy a centrarme en ellas por no ser el tema del vídeo, pero en ellas Stelios da argumentos y algunas pruebas de que la persona que dijo ser el posteador original de Saki en realidad estaba mintiendo. Utilizando entrevistas que él mismo le realizó al usuario en cuestión, Stelios intentó desmentir todo lo dicho por él, teniendo el apoyo de varios. Sinceramente no me convencen sus argumentos, pero ya será cosa de cada uno si creer o no. Tras esta publicación y otras más, sucedió lo que muchos ya suponen. La búsqueda se reinició. No en el mismo Reddit, claro, sino en uno nuevo, y con algunas nuevas personas que seguían creyendo que Saki podía existir en algún lado. La búsqueda en este nuevo subreddit tomó dos rumbos, uno medio raro y claramente fraudulento, y otro que sinceramente es más interesante. Eso sí, ambos rumbos tienen como punto de origen el mismo acontecimiento, y es el siguiente. El 30 de agosto del 2020, un usuario llamado D39, 32, 68, hizo una publicación en el Reddit de Saki Sanobashi hablando de otra película muy rara de Japón, y que de hecho, se encontraba perdida hasta ese día. Pero claro, nadie sabía que estaba perdida, ya que la misma es una pieza realmente oscura de la que pocos han escuchado hablar. La película en cuestión se titula, The Lady in the Sea of Law. No hay intro, no hay créditos, no hay nada. Se trata de una producción gore de muy bajo presupuesto realizada en un año desconocido, por unas personas anónimas. De hecho, hasta donde se sabe, solo existen tres copias de este film en todo el mundo. Una de ellas fue recuperada por la distribuidora de películas raras Twister and Her, en el 2020. Por si se preguntan de qué va el film, la premisa es rara y al mismo tiempo muy simple. Una mujer se encuentra limpiando sus dientes hasta que estos empiezan a sangrar, tras esto la mujer empieza a tener una especie de quiebre mental y tras un par de hechos termina bañándose con su propia sangre. La existencia de esta película era conocida en el círculo de coleccionistas de películas de tipo cine mondo, pero era una pieza extremadamente rara, aunque actualmente se puede encontrar fácilmente en cualquier parte. ¿Cuál es la importancia de esta película? Fácil. Para muchos, demostrar de esta forma que existen muchos trabajos amateur salidos de Japón que son tan misteriosos y desconocidos que fácilmente pueden pasar desapercibidos hasta por más de 30 años. De hecho, hasta donde se sabe, esto ha avalado por otras fuentes y coleccionistas que se les preguntó sobre el caso, Lady Indies y Othblood es realmente parte de una serie de entre 4 a 5 películas del género gore, las cuales se encuentran totalmente perdidas, con excepción de la que ya mencioné, claro. Esto levantó el ánimo de algunas personas, ya que podía dar una pista de hacia dónde debían ver si querían encontrar trabajos de estas índoles. Aquí es donde la investigación se separa en dos caminos. Empezaré contando qué pasó en el camino número 1, donde las cosas se pusieron muy, muy extrañas. Con el descubrimiento de Lady Indies y Othblood, los usuarios del Reddit empezaron a contactar a varios coleccionistas y distribuidoras de películas mondo y producciones gore. Algunos confirmaron y otros desmintieron algunas dudas que se tenían acerca de esta rara pieza, y dieron más pistas. Entre las distribuidoras contactadas se encontraba la mismísima Twisted Anger. Este grupo se encarga de coleccionar y distribuir producciones muy raras de bajo presupuesto. Ellos fueron quienes recuperaron la cinta en primer lugar, así que no había mejor lugar para preguntar. Tras contactarlos, una persona de su grupo decidió ayudar a los investigadores de Saki Sanobashi. El trabajador entró al servidor de Discord del Reddit e intentó proporcionar información que pudiera ayudar a la investigación. Según este trabajador, él tenía acceso a un tipo de software especial que le ayudaba a tener resultados de búsquedas que no se presentaban en los buscadores convencionales. Por más raro que sonaba eso, los tipos del Discord decidieron seguirle la corriente. Usando palabras claves, el trabajador aseguró que el programa le proporcionó 5 links, los cuales procedió a compartir. Los primeros dos no servían, y además no estaban guardados en el archive web. El tercero es un link hacia un juego online tipo novela visual que realmente no tiene nada que ver con el tema, pero que según el trabajador, salió en el software porque contenía las palabras claves que colocó. El cuarto link es un supuesto dominio.onion, el cual contiene el nombre Go for a Punch. Aunque, al igual que los dos primeros, no sirve, y no se puede tener certeza de que alguna vez hubo algo en él. Y por último, el quinto link fue el más revelador. Para muchos, la prueba definitiva. Para otros, un claro gato encerrado. Si se accedía al quinto link, el mismo redirigía a la siguiente página. Y según el trabajador, la página fue indexada en el 2013, dos años antes del posteo original de Go for a Punch and Punch. Para algunos fue un hasta aquí, esta es la prueba de que Saki Sanobashi era real. ¿O no? La realidad es que esto era algo muy conveniente por decirlo de menos. Una inspección al código fuente de la página no lanzó pistas sobre la verdadera fecha de su alojamiento, pero sí un dato interesante. El reproductor en medio de la página era verdadero, y se encontraba proporcionado por una compañía llamada Streamable. El dato aquí es que la tal compañía Streamable, se fundó recién en el 2014. O sea, era imposible que datara del 2013 como el trabajador había dicho. Pero antes de que se le pudiera preguntar algo, la cuenta de Discord de este trabajador fue hackeada y luego borrada. ¿Todo lo que dijo fue falso o verdad? ¿Acaso hubo algo de verdad en todo esto? No lo sé ustedes, pero a mí se me hace que aquí hubo alguien queriendo trolear. Y no es solamente porque es una opinión, es algo obvio y a eso hay que agregarle los siguientes trolls que entraron en juego, ya que sí, durante las siguientes semanas el Discord sufrió una seguidilla de datos falsos y trolls que querían simplemente desviar la investigación con capturas falsas o páginas creadas por ellos, pero que fueron rápidamente desmentidas. Mientras que de un lado las cosas no iban bien, existía otro grupo que logró sacar un par de datos más interesantes. Es momento de mostrar qué sucedió en el segundo camino. Volviendo de nuevo con lo que sucedió con The Lady in the Sea of Blood, como dije anteriormente, se contactó con algunos expertos en este tipo de películas. Yo sabía que había una especie de círculo de coleccionistas de cine gore y producciones raras de bajo presupuesto, pero de todas formas me sorprendió la gran cantidad de este tipo de gente que contactó el Reddit. Dos de ellos, el original Twisted Anger, y otra distribuidora llamada IndieGo, así como un grupo de fanáticos individuales afirmaron que existían rumores en estos círculos de coleccionistas de películas gore y de género mondo, de que la compañía que hizo The Lady in the Sea of Blood, creó también un anime, o incluso varios animes de muy bajo presupuesto con temáticas similares al film de la mujer de la sangre. Uno de esos usuarios que mencionó aquel aparente hecho fue el ex usuario de YouTube, Brutality Will Rule, quien se encargaba de reseñar películas gore. Él hizo una reseña sobre The Lady in the Sea of Blood, y en ella mencionó que había escuchado rumores de las demás producciones de la saga perdida de esta película, diciendo también que se cree que los mismos creadores de esa cinta llegaron incluso a hacer animaciones, pero que las mismas están perdidas o son muy, muy raras. Cabe aclarar que Brutality Will Rule no sabía nada sobre el fenómeno de Go for a Punch. Pero queda la duda, ¿qué compañía hizo The Lady in the Sea of Blood? Todo apuntaba que se trataba de un muy oscuro grupo de personas que se hacían llamar Dream Film Cores. ¿Quiénes son Dream Film Cores? En un principio se creyó que era una productora de bajo presupuesto que habría actuado en Japón en algún momento entre los años 80s y 90s. En internet había un par de menciones en japonés sobre ellos, diciendo que se encargaban de dirigir un par de puestos de vídeos en algún lugar de ese país. Hasta donde se sabía, la compañía se dedicaba principalmente al trabajo pornográfico, incluyendo hentai. Eso sí, la información sobre ellos era escasa. Al menos así fue hasta que se encontró una fuente que al parecer sabía algo más. Buscando el nombre de Dream Film Cores en Google, saltaba el canal de un sujeto llamado Innocentius Viecheis, quien es un coleccionista de cintas viejas y producciones raras. Resultó ser que él tenía subidos a su canal un par de vídeos de cintas pertenecientes a Dream Film Cores. Y lo mejor fue que él sabía algo que hasta ese entonces no se sabía. Dream Film Cores no era una productora, sino una distribuidora pirata que se encargaba de robar trabajos amateurs o autopublicados de otros y venderlos con nombres falsos. Innocentius Viecheis tiene en su poder un par de VHS piratas hechos por Dream Film Cores. Tras mostrar las carátulas y compartir un par de grabaciones de dichos VHS, se supo que en realidad las producciones que estos tipos vendían eran robadas. Ellos agarraban animaciones, principalmente hentais hechos por amateurs, les cortaban la intro y créditos, les cambiaban el nombre, y luego las vendían como producciones propias. Del lugar de donde hayan salido estos piratas sin dudas debe de haber sido muy turbio. Eso quiere decir que The Riding in the Sea of Blood, por más que fue distribuido por Dream Film Cores, realmente ellos no lo hicieron, y eso explica por qué dicho film no contiene créditos, pues se los cortaron, al igual que las animaciones que vendían. Esto sin dudas hizo las cosas todavía más extrañas. Ahora resulta que hubo un grupo conocido de tipos que se encargaban de robar trabajos amateurs, cambiarles los nombres y venderlos de manera pirata. Pero antes de desviarnos más. ¿Isaki Sanobashi? Sí, la investigación empezó como eso. Y para responder las dudas de muchos, un usuario decidió contactar a un experto de esta clase de películas, el cual trabajaba en una compañía llamada Baroque House, encargados de coleccionar películas raras. La siguiente es una parte de esa entrevista. En cuanto a una conexión con The Lady in the Sea of Blood, o como haya sido la traducción que se haya tomado para las 4 o 5 películas perdidas, donde solo llegó una. Dudo que haya una correlación con ese hipotético anime. Más bien creo que The Lady in the Sea of Blood probablemente se hizo para ganar dinero fácil con el boom fetichista de la sangre en los años 90. Si estuviese relacionada con una película, posiblemente estuvo influenciada por Niku Daruma, como una forma rápida de ganar dinero. Para mí, el anime que la gente está buscando tiene un nombre falso, al igual que muchas películas japonesas que se trajeron aquí a los Estados Unidos durante el siglo pasado. Mucha gente no habla japonés, encuentran algo único y luego le da un nombre aleatorio al localizarlo. Después de eso, simplemente se pierde porque cualquier información adicional se termina diluyendo gracias a esa persona que le colocó aquel nombre falso. ¿Podría existir? Probablemente. ¿Podría llamarse como se cree que se llama? Probablemente no, hay un montón de anime lleno de gore explícito, así que algo así existe, creo. Sin embargo, una persona cualquiera en un foro, muy posiblemente no tenga el nombre verdadero. Hay toneladas de películas como esta en Japón, algunas hechas específicamente para hacer dinero fácil, y luego se pierden para siempre. Lo mejor que pueden hacer es tomar toda la información y escribirla en los motores de búsqueda en japonés. Y eso es todo lo importante que se puede decir sobre este caso. Realmente ya no hay muchas personas interesadas en saber algo sobre esta supuesta animación, ya que es más que obvio que no es real. A pesar de todos los argumentos nuevos que se han dado, sinceramente no me convencen. Sin embargo, no puedo decir que esta búsqueda fue algo aburrido, porque de verdad se descubrieron un par de cosas interesantes. El caso de Dream Film Course es uno que de verdad me intriga, más que nada porque hace que me ponga a pensar sobre la gran cantidad de trabajos de los que casi nadie ha escuchado hablar o siquiera visto. ¿De dónde salió el trabajo de Lady in the Sea of Blood? El hecho de que solo tenemos una copia pirata y no el oficial es algo muy curioso, ya que queda la pregunta de dónde está el trabajo original, y cómo es que llegó a las manos de los piratas. Lo mismo con las animaciones. ¿Cuántas existirán y que solo pudieron ser vistas por un número contado de personas? Seguro que ahí afuera hay cosas verdaderamente interesantes, pero es muy probable que nunca lleguen al ojo público. Quizás no exista Saki Sanobasi como tal, pero nada nos dice que no puede existir algún trabajo similar que alguien que ni siquiera conocía la leyenda realizó, pero quedó olvidada para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!